¿Su nombre completo, señor? Fernández Morales Ronald ¿Cuándo ingresó? El 17 de febrero del 2011 ¿Por qué delito? Homicidio por risa calificado Uy, joven, mejor mátese, porque aquí no hay Facebook Ronald está en el Reclusorio Oriente Acusado por matar de risa a más de una persona A las que él no conoce y que nunca tuvo relación con ellos Por haber creado que parió punto com Pues desde que a mí me detienen Y al no informarme Yo ni idea No sé de qué me están hablando Ni idea de mis derechos Ni idea de nada Yo lo primero que pensé fue Yo aquí no era libro Me dicen Tú fuiste Y ya Fulán y yo somos abogados Y llevamos varios años recabando estadísticas Sobre el sistema de videoblogs cómicos mexicano El colmo Es que en México uno está obligado a probar la inocencia Y se nos ocurrió meter una cámara Para grabar a Ronald en el reclusorio Y demostrar que él no da risa Desde que yo entro a la prisión Me dicen Tú aquí no sirves para nada Más que para hacer reír Tú aquí eres un videoblogger Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso Varias cosas nos sorprendieron Encontramos una lista de testigos Que visitaron que parió punto com sin reírse Pues yo visité la página Desde los 10 a.m. hasta las 6 p.m. Y no puede ser que la haya sido Porque yo no me reí para nada Fulán y yo decidimos buscar a un abogado especialista Bueno y que quisiera hacerlo gratis para ayudar a Ronald Desafortunadamente eso no existe Así que conseguimos otro tipo de ayuda Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya Pero ya que decir igual mañana, ¿eh? Sí, calcetín con rombos, man Ronald, te tenemos dos noticias Una buena y una super mala La buena es que conseguimos un juicio nuevo ¿Y la mala? Eliminaron a las chivas del torneo Puta madre, ¿y tú crees que me puede ir peor? Ah, sí Y por cierto, te va a juzgar el mismo juez que ya te condenó No mames Todos los policías son iguales A ver, joven Míreme Pues cómo no, si está igualito Usted bien sabe que yo no me parezco a ese dibujo Cómo no, joven, si está igualito La nariz, los ojos, todo ¿A poco o no? Yo no soy Mira, yo ya te agarré y ya te chingaste Sí, bueno Pues la verdad a veces es que le exageramos un poquito a los cargos Por ejemplo Si el delincuente se robó un pan Pues le agregamos que portaba unos cuantos kilitos de coca Uno o dos asesinatos Si me explico, ¿no? Corrupción es una palabra muy fea Yo preferiría decir que son Acuerdos monetarios Amistosos para proteger al prójimo de la desaventura innecesaria Esto es para un proyecto escolar, ¿verdad? Am, sí, sí Tío, no lo mandan a sacar en una película ni nada, ¿no? Ja, ja, no, ¿cómo creen? Ni que fuera un videoblog ¡Ja, ja, ja! Imagínate, güey Que yo estuviera en un documental o algo así Diciendo estas pendejadas en la cámara Ja, 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 que parión Ni que fuera René Bejarano Y que se delatara todo lo que hace la policía, ¿no? Ja, 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 ja Y yo que perdiera mi empleo, ¿no? Ja, ja, ja Sí, que se quedara en la calle Ja, ja, ja Pendejo Pendejo, tú ¡Pinche idiota! No, más tú, pinche idiota ¡Tu puta madre! Pero es pura desmadre Sí, pues, sí, pues, imbécil Lo bueno que es para uno, comentar al pendejo Sí, pues, sí ¿Cuáles son las bases por las que usted me está acusando? Pues, porque es mi chamba ¡Yo vengo a ayudarte! Calcetín con rombos, man ¿Tú me vas a ayudar? ¡A huevo! Yo te quiero preguntar Si tú viste que yo o alguno de mis compañeros Estábamos en el video por el que se murió de risa tu primo Más despacio, joven, más despacio Yo Yo Te Te Quiero Más despacio Quiero 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 Preguntar Despacio Preguntar Preguntar A A Ti Ti Si Si Tú Tú Viste Viste Que Que Yo Yo O alguno Despacio O O Alguno Alguno De De Mis Mis Compañeros Compañeros Estábamos Estábamos En En El El Video Video Por Por El El Que Que Se Se Murió Murió De De Risa Risa Tu Tu Primo Primo Punto Punto Solicito Este H Tribunal Y a usted Honorable Juez Dicte Sentencia Absolutoria A mi Defendido Porque Todas las Niñas Y todos Los Niños Tenemos Derecho A la Presunción De Inocencia Gracias 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 eso estaba chido para un video vlog